David, David, danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David, danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David ataba Conforme al corazón de Jehová Porque David ataba Conforme al corazón de Jehová David, David, danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David, danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué David ataba Conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David ataba Conforme al corazón de Jehová? Aún mató a mí David asustió a mí Y el pueblo se regocijaba Y el pueblo se regocijaba Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué David ataba? Conforme al corazón de Jehová ¿Por qué David ataba? Conforme al corazón de Jehová David, David, danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David, danzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué David ataba? Conforme al corazón de Jehová ¿Por qué David ataba? Conforme al corazón de Jehová Y es que mi copa está rebosando Conforme al corazón de Jehová Y el pueblo se regociaba 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 Aleluya, Aleluya, Amén Es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Aleluya, Aleluya, Amén Aleluya, 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 Amén Aleluya, 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 Amén Aleluya, Aleluya, Amén Cantemos Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu nombre Para todos nos esperen en esta mañana Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu nombre Ya se oye Ya se oye el chofar Y en los cielos se oirá A su amada Él está llamando Una vez más Ya se oye el chofar Y en los cielos se oirá A su amada El dulce Dios está llamando Por sí, ven Señor Y ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu nombre Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu nombre Esperándote está tu nombre Ya se oye el chofar Y en los cielos se oirá A su amada A su amada Él está llamando Cantamos Y ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote, te anhelamos Señor Jesús Y ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor Esperándote, es para tu novia Y brinca, salta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, luz muerta, es para Cristo Él vive, Él vive para siempre, es el sol En su presencia Brinca, salta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, luz muerta, es para Cristo Él vive Una vez más Y brinca, salta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, luz muerta, es para Cristo Él vive, Él vive para siempre, es el sol Tú eres el alfa y omega Tú eres el alfa y omega Si tú eres el alfa y omega Si tú eres el alfa y omega Si tú eres el alfa y omega Oh, tú eres el alfa y omega Si yo en ti Te alabaré Te alabaré Y te salvaré Yo te proclamaré En las naciones Yo te alabaré Y te salvaré Yo te proclamaré En las naciones León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Ha venido para vencer Él es león de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Ha venido para vencer Él es rey 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 En el cielo eres exaltado y en la tierra también Oh, aleluya, aleluya, amén, aleluya Aleluya, aleluya, amén, aleluya No hay santo como el Señor, como el Señor No hay santo como el Señor, nuestro Señor Y no hay santo como el Señor, nuestro Dios Toda gloria se doblará y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Toda gloria se doblará y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor No hay santo como el Señor, solo tú Jesús, solo tú mereces gloria y honra No hay santo como el Señor, nuestro Dios No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor Toda rodilla, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Y que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor Él me salvó, Él me salvó, Él me restauró, Él me restauró, Él mi vida Cambió, y a ti esto, una vez más con todas sus fuerzas Salvo, Él me restauró, Él me restauró, Él mi vida Cambió, y aquí estoy Aleluya bendito eres Jesús Aleluya bendito eres Jesús